Hola a todos, en este video les traigo algunas películas que estarán llegando a cines en 2024. Todas estas fechas que voy a estar diciendo, agárrenlas con pinzas, ya que saben como son las productoras, puede que cambien las fechas de algunas películas. Siempre revisar la cartelera de su país, para que así sepan cuando se estrena. Argyle, un super espía, se ve arrestado por una búsqueda del desoro, que esto lo llevará a conocer todo el mundo. En esta película contamos con las actuaciones de Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, y más actores de renombre. La película estará llegando a cines el 2 de febrero. Madame Ware, esta es una película del universo de Spider-Man, donde contaremos con la participación de Sidney Sweeney, Dakota Johnson, Isabella Monner, Emma Roberts, y más. Ya tenemos trailer oficial, y sabemos que estará llegando a cines el 14 de febrero. Duna, parte 2. Esta película ya tenía previsto estrenarse en octubre de este año 2023. Después se pasó al 17 de noviembre del 2023, para ahora sí llegar a confirmar su fecha de estreno, y estará llegando el 1 de marzo. Kung Fu Panda 4. SQUIDOUSH! Donde tendremos el regreso de Jack Black como Poe, donde conoceremos ahora a la nueva villana que es la camaleona. Y tendremos el regreso de uno de los villanos muy queridos, Tailand. La película estará llegando a cines el 8 de marzo. Para los amantes del terror, Blumhouse estará estrenando Imaginario, Juguete Diabólico. Si, los mismos que hicieron, el live action de Five Nights at Freddy's. La película estará llegando el 8 de marzo. Tendremos otra película más, The Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma. Que tendremos el regreso de Bill Murray como Peter Benkranc. Y esta película nueva estará llegando a cines el 29 de marzo. Godzilla por Kong, El Nuevo Imperio. Tendremos el regreso de los Caillus más amados del mundo. Aunque ya contamos con algunas filtraciones. La película estará llegando a cines el 12 de abril. Garfield, Fuera de Casa. Aunque esta película ya les conté, donde conoceremos la historia del acercamiento de John y Garfield. Pero también conoceremos al papá de Garfield. La película estará llegando a cines el 24 de mayo. Para los amantes del universo de Mad Max, tenemos Furiosa. Este es un spin-off de toda la saga anterior. Que estará llegando a cines también el 24 de mayo. El Planeta de los Simios, Un Nuevo Reino. ¡Pretame plata! Esta película estará ambientada años más adelante después de que César haya dominado por completo el planeta. Conociendo así a un nuevo líder de los simios que construye un imperio. Pero también tendremos un joven y emprendedor simio que se estará poniendo en duda sobre el pasado de los humanos con los simios. La película también estará llegando el 24 de mayo. Intensamente 2. Ya tenemos el primer adelanto donde se nos revela una de las nuevas emociones que será ansiedad. Pero también en este póster tenemos a otros y veremos de qué se trata. Que otras nuevas emociones vienen para Riley. Ya que se sabe que Riley estará entrando a la adolescencia. La película estará llegando a cines el 14 de junio. Mi villano favorito 4. Tendremos el regreso de Gru junto a los Minions. Y la película estará llegando a cines el 3 de julio. Deadpool 3. Una de las películas más esperadas de Marvel. Donde nos encontraremos con el multiverso de Fox gracias a Deadpool. Traéndonos de regreso a Boebering. Y esta. Y la película estará llegando a cines el 26 de julio. Alien Romulus. Para los fanáticos de Alien pues aquí hay otra. Aunque todavía no hay hipnosis oficial. Ya tenemos este vistazo del director cuando inició el rodaje. La película estará llegando a cines el 16 de agosto. Raven el Cazador. Después de todo lo que pasó Disney y Marvel este 2023. La película de Craven se iba a estrenar este mismo año. Pero al final decidieron moverla. Para que se estrenara ahora en cines el 30 de agosto. Beetlejuice 2. Aunque de esta película no hay mucha información. Si hay muchas filtraciones. Ya sabemos que Jenna Ortega estará interpretando a la hija de Lydia Debs. Que regresará Winona Ryder como este personaje. También tendremos el regreso de Michael Keaton como Beetlejuice. La película estará llegando a cines el 6 de septiembre. El Joker 2. O Joker. Furiad. Ya se sabe que esta película será un musical. Donde contaremos con la participación de la cantante Lady Gaga. Que estará interpretando a Harley Quinn. De esta película si hay muchas filtraciones. Así que tengan cuidado si la van a buscar en internet. La película estará llegando a cines el 4 de octubre. Venom 3. Aunque de esta película tampoco hay mucha información. Ya tenemos algunas filtraciones. Que no se va a estar mostrando. Estará llegando a cines el 8 de noviembre. Sonic 3. Aunque esta película fue confirmada después de la salida de la segunda. Pues hasta el momento no se ha dicho más. No hay tanta información. Así que solo se sabe que estará saliendo el 20 de diciembre. Mufasa el Rey León. Mufasa. Esta será una precuela de la primera del Rey León. Pero en versión live action. La película estará llegando a cines el 20 de diciembre. Y pues bueno gente. Déjenme en los comentarios. ¿Cuál de todas estas películas quieren ir a ver al cine? Y pues les recuerdo que pueden dejar una manita arriba. Suscribirse y activar la campanita. Que de verdad apoyan mucho al canal. Ya saben. Nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!